Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal que vas a seguir en el día de hoy vamos a entrar aquí en Gilbrecht y vamos a hacer unas camionetas que sé con estos cuatro y bueno todos los players, Miguel y players también esta que armamos pero bueno ya tienes el Bugatti asiento todo lo que te vamos a ver son once vueltas en total así que todos ustedes necesitan tus asientos y bueno todos los que están saliendo de control 3, 2, 1, ya es mejor, wow, es el Bugatti, es el Bugatti y todos salen descontrolados me buscan el gusto y tampoco me gustó pero bueno vamos a ver el Bugatti obviamente que va hasta delante y miren aquí a la camioneta de posiciones ahí estamos, la primera vuelta del Bugatti obviamente y ahora ya vamos con la segunda vuelta, wow, 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 la segunda vuelta del Bugatti, que locura, que locura aquí viene el nuevo ya vamos con la segunda vuelta, que va hasta delante y vamos con la segunda vuelta, que va hasta delante y bueno gente ya les aviso que ahorita vamos a participar el Bugatti como siempre, ya va como en su cuarta vuelta Aquí viene liderando Miguel M No, 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 creo que no es Miguel Entonces Miguel se chocó ¿Qué le pasó a los demás autos? Alex MC, nuestra patrulla Nuestra ambulancia, si puede ir a revisar Wow, en verdad, qué locura Ahí viene de nuevo el Bugatti Claro que sí, pero bueno Yo con este, wow, yo con este auto Que es de Boat, los dejo comiendo Pero bueno, de eso no se trata Obviamente yo con el Bugatti Queda básicamente Bueno, al cual tener que hara y que haga, ¿no? Y ok gente, miren Para quien no haya visto, mi playera Es de NASCAR, me la acabo de comprar Y ahora sí, vamos a llamar al poderoso Vamos, vamos, vamos Y bueno, tengo que pintarlo, es un requisito Así que a ver, es en Customs Y en verdad gente, me duele mucho Me duele demasiado cambiarle el color A este auto Me gustaba demasiado En el color que estaba En azulito Con los números Que parecía un verdadero auto De NASCAR Y bueno gente, lo que esperamos A los demás Quiero decirles Quiero comentarles Que mi récord en esta pista Lo he hecho Con el auto a Raster El que tenía hace rato Ese rapidísimo Y bueno, mi récord fue de 1 minuto 53 segundos Y tantos milisegundos Me parece Seguramente lo están viendo En pantalla Bueno, Sebastián MC del futuro Ponlo en pantalla De favor Miren gente Aquí tenemos el camión De bomberos Y también tenemos La tipo Patrulla ambulancia Por si nos sucede algo Y bueno, pues también Aquí estamos Miguel MC Este es el auto color amarillo Yo soy este auto color negro Y bueno, Player Vlogs Este es este auto grisecito Con letras Y bueno, Alex se va a quedar ahí Él nos va a contar Todavía no, Alex Y bueno gente Díganme en los comentarios Si ustedes quisieran Espera Alex Todavía no cuentes Díganme en los comentarios Gente Si ustedes quisieran Que en un futuro Haga otras carreras Pero con muchas más personas Ahorita somos muy poquitos subs Básicamente porque Es muy noche Y la mayoría de mis subs Están durmiendo Pero se imaginan Con unos 8 autos mínimo Estaría muy bien Muy cool Muy padre En sus marcas Listos Ok, listos ¡Fuera! Vamos, vamos, vamos Pasamos Ok No me adelanté Sino que más bien Ellos empezaron rápido Así que bueno, bueno, bueno Aquí lo que yo He visto en películas No, no, no Se me voltea la vista Se me voltea la vista Ahí estamos Lo que he visto en películas Es que para hacer la vuelta Más rápida Es este Bueno, es pegarte Aquí Es pegarte Al carril Este No sé si se llame Central No, creo que no Es pegarte más que nada Esto Sí que sí Corres un poco más De riesgo Pero debes estar Estar dispuesto A hacerlo No sé cuántas vueltas llevo ¿Cuántas vueltas llevo, Alex? ¿Puedes saber? Ok Me dice que la que acabo de pasar Fue la segunda En total son cinco Y bueno gente He estado viendo Básicamente de películas Y bueno Pues este Es mucho más Esta es la tercera vuelta Es mucho más rápido Estar por este carril Que es el que está pegadito Como pueden ver No he cometido ningún fallo Lo estoy haciendo súper bien De maravilla Y bueno Este Sí que sí Que luego me confundo Ahí Alexander Riviera Bueno y es la cuarta vuelta Alexander Riviera Puesto un poco más rápido O bueno Un poco más adelante Su camioneta Pero igual No pasa nada Ya es mi cuarta vuelta Y quién viene atrás Alguien me viene pisando Los talones Debo pisarle yo más duro De Debo pisarle yo más duro Y listo gente Fue la quinta vuelta Voy a seguir dando Voy a seguir dando Nada más Wow Hasta que choque Hasta que choque O hasta que ya sea Muy largo Veo que ahí viene Miguel MC Entonces ¿Dónde quedó el otro? No Miguel MC es ese Oh Entonces el que me sigue Es PlayerBlows Y bueno gente De hecho Miguel MC se accidentó Y Player Buena eh Sí que sí están jugando Muy bien Con los roles Con el roleplay De que uno se accidenta Y Alex MC Va a ayudarlo Bueno Sí ya se lo está llevando La ambulancia Creo Y bueno eh Ahí viene PlayerBlows Detrás No 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 De hecho ya lo dejé No sé si se salió O qué Pero bueno gente Yo antes Quiero comentarles Que yo antes Veía estos Donde voy a estar ahorita Justamente esto Que está un poquito Empinada Y bueno yo decía Como para ¿Qué es esto? Y bueno pues ahora Claramente ya lo sé Y es que si tú tienes Autos muy rápidos Este Este vehículo No es tan rápido Y eso que ya tengo El motor 5 Si tú tienes Autos muy rápidos Bueno pues Te puedes salir De la carretera Al no dar la vuelta Tan rápido Bueno Dar la vuelta A una gran velocidad Pero No poder darla Al instante O luego luego Así que te puedes salir Y bueno pues Que esté empinada Te ayuda A bajarle La velocidad Bueno Te ayuda A que no te salgas Básicamente Te ayuda A que no te salgas Eso lo he Estado probando Por ejemplo Con el raster Que les digo Es súper rápido Y de hecho Gente Ahorita Les voy a Dejar Voy a intentar Batir mi récord Con el raster No No aseguro Nada Miren Aquí adelanto A Miguel MC Vaya que La carrera Ya se estaba Volviendo un poco Monótona Monótona Voy a intentar Batir mi récord Gente Que fue de 1 minuto 53 Algo así Me parece Que si 1 minuto 53 No me acuerdo Con cuantos Milisegundos Y bueno Eso lo voy a intentar Batir con el mismo Auto que lo había Batido Que es el raster No se si haya Otro auto Más rápido Me parece que si Es que no tiene Ya tiene mucho Desde que no juego Jailbreak Frenos Al máximo Suspensión Hasta el tope Mi motor Nivel 5 Y ahora si que si Invito a que Karma venga Este Venga acá A quererme Hacer Alguna Competencia A ver que tal Vamos A ver que tal Puede Ya que ya había Competido Con su Bugatti Chiron A ver que tal Va ahora Contra mi Roadster Pero bueno Gente Ahí estamos 5 4 3 2 1 Go Vamos ahí Miren Les recomiendo Siempre pegarse Hacia acá Pero bueno Con este auto Va a ser un poco Difícil Tal vez Vean un pedazo En cámara lenta Gente Wow Es en serio Es en serio Necesito que Miguel Me quite su auto De aquí Necesito que Miguel Me quite su auto De aquí O bueno Lo puedo quitar Yo claro que si Y de hecho gente Este auto Me encantó Así como Miguel Lo tuneó Me gustó muchísimo En este En ese color Y bueno Pues para que me vuelva A contar Simplemente Activo el Nitro Que te va a decir Estás descalificado El nitro No es válido Para estas competencias Y bueno Así de fácil Lo vuelves a empezar Dice go Y le damos A la de ya Ok gente De primera Vamos muy rápido Con este auto Se consigue todo Muy rápido Lo siento si las texturas Están un poco bajas Pero es que si no Tengo lag Ahí estamos En la vuelta Dos de dos Se los digo gente Se los digo Si no hubiera estado Eso me hubiera ido Me hubiera salido De la pista Pero esto que está Inclinado Me ayuda muchísimo Y es que no saben Lo difícil Que es mantenerme En el carril De baja Quítate de ahí Alex Wow Casi lo estampo Casi lo estampo Menos mal Logramos salir de ahí Menos mal Logramos salir de ahí Y bueno Ya vamos en la vuelta Cuatro de diez Así de fácil Así de rápido Claro que si Se imaginan Una competición De puro roster O de puros autos Poderosos De puros autos Ops Bueno pues vamos Le seguimos dando Seguimos Uff Wow gente Wow gente Wow gente Wow gente Lo vieron Lo vieron Lo vieron Ese choque Vieron ese choque Seguramente me retrasó Como unos dos O tres segundos Y hay alguien Que me está disparando En verdad gente Hay alguien Que me está disparando Ay No sé si sea Miguel Pero es que en verdad No No me disparen De favor Ya vamos en la vuelta Siete de diez Uff Ahí choqué tantito Me bajó tantito La velocidad Le seguimos dando Así que si Estoy chocando muchísimo Tantos autos En la pista Me desconcentré Y bueno Ya estamos en la última vuelta Vamos a ver igual Cuanto tiempo nos hacemos Y quiero intentarlo De nuevo Un minuto Cincuenta y siete Y seguramente Tal vez vayan a ver Ustedes Esta vuelta En cámara rápida Y es que me encanta Como viene este auto Miren, miren, miren Se los voy a mostrar De nuevo Como frena este auto Ok Vienen Vienen aquí Ustedes bien felices Y dicen Oh no Tortuguen el camino Pum Y paran Luego, luego Miren, miren, miren Tampoco Miren, miren Tampoco wow ambulancia no hay ambulancia ahí estamos gente 1 minuto 54 segundos y bueno 900 microsegundos wow que locura por un segundito y bueno un segundito que nos pudimos haber evitado por ese bug 3 ratsters que locura que locura pero es sabrosura 3 ratsters compitiendo juntos es una tremenda locura ay dios porque se me voltea la vista porque se me tiene que voltear la vista bueno hay gracias que me ayudó ese suscriptor con un golpecito pero wow porque se me tiene que bueno y el break pone el tiempo ven se los digo pone el tiempo de volteo de vista muy muy wow muy este rápido y bueno antes que nada yo iba en la cabeza de verdad pero bueno ahora me parece que va a player blocks así que wow ahora con todo este tramo de diferencia me parece que es muy difícil alcanzarlo sobre todo porque maneja muy bien pero igual vamos a intentar alcanzarlo wow gente que locura ahora yo voy en tercero ahora yo voy en tercero me choque me choque wow que locura ok gente 1 minuto 57 segundos wow es una locura no me a ver quiero ver en cuanto tiempo lo hicieron los demás uff gente no me di cuenta de esto no me di cuenta de esto y esto es una tremenda wow locura nos va a ayudar muchísimo para cuando hagamos unas carreras entre muchos y es que el mismo chat te pone en cuantos segundos llegaron para así saber en que lugar quedamos y bueno el primer lugar quedó en 1 minuto 50 el segundo 1 minuto 55 y yo por 7 segundos de diferencia con el primero en 1 minuto 57 3 2 1 vamos allá vamos 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 uff otak empezó super rápido ahí otak pero bueno yo tomo la delantera debido a que me posiciono por aquí le corto paso y bueno pues ahorita hasta el momento voy en la delantera pero espero no chocarme de nuevo no se porque me choco cuando cuando grabo o bueno cuando estoy en competencias más que nada pero bueno espero en verdad no chocarme espero irme full concentrado ok vamos vamos espero irme full concentrado vamos vamos espero que si y bueno tal vez vean esto en cámara rápido ustedes vuelta 5 de 10 y lo siento si el video está quedando muy largo ok gente ay no quiero hablar antes pero ay mejor lo digo cuando acabe la carrera dos vueltas más dos vueltas más no quiero hablar antes pero mejor lo digo cuando acabe la carrera una vuelta más una vuelta no se los digo se los digo no quería hablar antes no quería hablar antes les iba a decir que era una una carrera eh perfecta no había chocado ni una vez pero bueno ahí si que si choqué y bueno llego 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 en 2 minuto que yo diciendo que fue una vuelta eh perfecta y me tarde eh como nos tardamos tanto wow que locura ja 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 y los tres nos tardamos mucho wow que locura como como fue eso y 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 1 minuto 50 y 162 Microsegundos Wow y en verdad que locura Me posicioné en el primer puesto Gente wow Con eso me doy mas que satisfecho Rompí mi record que tenia Antes en otro servidor De 1 minuto 53 Y bueno lo deje ahora en 1 minuto 50 segundos Punto 162 Wow 3 segundos de diferencia Un poco mas de 3 segundos 600 microsegundos De diferencia Con el segundo puesto player blocks Y si que si gente es cierto que yo tambien Ocupo el ultimo lugar Pero esto es porque esta fue en la carrera En la que todos nos estampamos Y los otros 2 concursantes No la acabaron De hecho yo en esta carrera Quedé en primer lugar O bueno no se si solo muestre Los primeros 10 No lo creo Yo creo que tambien muestran 11 o 12 Yo creo Yo supongo Y bueno gente Muchas gracias Por haber visto el video hasta aqui Y hasta la proxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar No te olvides de suscribirte 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 No te olvides de suscribirte